¡Grabando! ¡Grabando! ¡Estoy grabando! ¡Ponlo ahí! ¡Está más cerca! ¡Ya no vas a hacer caselo! ¡Agua para todos! ¡Acercaselo! ¿Se reunió? ¿Se empezó a comer? ¿No le está pronto a ustedes? Usted sabe que en esta lucha se defensa el agua se defensa el agua En esta lucha en esta lucha en la ESR representamos 80 kilos de patas de dinero en esta lucha esta lucha en la ESR representarse a la corda y en la tierra en la tierra y en la tierra no había agua para hacer lucrería desde nuestro punto de vista esta agua para hacer lucrería para hacer lucrería entre nosotros nosotros creemos que no hay agua sin lucrería para que haya una seguridad como la ciudad de México, y para esto hemos iniciado un amparo, hemos iniciado una luta legal, en esta luta legal, nosotros estamos demostrando que los permisos legales de gente, para quedarse aquí, no tiene... ¿Cómo usted propaganda? Yo vengo a demostrar en el Estado de los Estados Unidos, ¿no? Ah, ya me voy. Déjenme decirles algo, déjenme decirles algo, a ver, el tema del agua no es un tema propio del Estado, y nosotros somos, digamos, clientes, ¿no? Nosotros compramos el agua, nosotros no administramos ni necesitamos agua. Somos únicamente clientes, el plan y el proyecto y la obligación del Estado de los gobernadores es promover la inversión en el mar. Nosotros realmente no conocemos, así de cierta, fuentes los montos, las cantidades, los autuíferos y demás. Ese futuro lo tenemos nosotros. Nosotros no nos remuneramos, ¿eh? Lo que hacemos es promover y que cada autoridad competente nos ponga desigual. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos es promover y que cada autoridad competente nos ponga desigual. Eso no es vos. Queremos un... Aquí están unos maricultadores. Y lo que nos ponga desigual. Aquí está... Aquí está... Aquí está muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Demontrando a los productos. Mire, yo les digo cosas. Yo les digo cosas. Yo les digo cosas. Claro que están. Pero bueno. No es una cosa, ¿no? La cosa es una cosa, ¿no? La está mandando a la casa. Considimos aquí no venir un cojón. Sí, sí, sí. Veníamos mal. A ver. Pero fiquen ustedes. Aunque no vienen a verme, yo tengo que estar con ustedes. Estamos muy bien desagradados. Nos queremos medir que nos dejen de Fallout mentirosos. Aquí estamos a la gente con Charles de EH... Sí. Que deje nombrar dos 20 autos. Y me la de знаю. Lo hago la agresión. No, vamos a dar executive una agresión. Quienes estés a la extensión. La agresión viene de su parte. Dejen de enocar dos mentirosos. Digamos que, nos desagradamos con una bienes Medica, en contra como ellos, con nosotros, que, cuando los conservadores, No hay que riquir la ley. Todos los que estamos aquí hemos participado. Nuestros compañeros vamos a presentar el programa. El programa de procesal viene de los ministerios públicos. Jamás ha estado en este programa. Nos vemos por acá. Es una pequeña pregunta. Y respecto a lo que usted me dice, usted también es legislador de agua. Quiero pensar que no somos enemigos. No somos. Entonces yo como agricultor me he estado viendo severamente calificado por la falta de agua. Y así en un término así calmado quería decirle que estamos pasando muy bien. Nadie me obligó a estar aquí con usted a sentarme en la mesa. Yo lo hago de buena voluntad y con todo el mejor ánimo del mundo. Porque no somos enemigos ni el poder. Así que aceptemos. Entonces no hay mejor forma de resolver el diálogo. Ni la agresión ni la falta de la fuerza. Eso no funciona. Y aquí de ningún lado. Eso es normal. Pero es que, Nico. Vamos a hacer el respeto personal. Nico Vega es un tiempo que nos opera en el medio. Déjeme que cisco vega. Sé que la gente manda. Sé que la gente manda. La gente manda. Con permiso, señores. Gracias. Amable, amable. Fuera. Fuera del matrimonio. Fuera de los ... Fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Se está emborrachando en un bar, tratando negocios de Baja California en un bar.